Música Cuentos Verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida. Cada vez son más las instituciones que se unen a la celebración del Día de la Tierra en el Cremal Corrimiento de Dagua, un evento que sirve para despertar en la comunidad la toma de conciencia sobre la protección y conservación de los recursos naturales. Organizó el Comité de Recursos Naturales, que está conformado por la Junta de Acción Comunal, la Asociación de Usuarios del Acueducto, la Institución Educativa del Cremal, la CBC, Parques Nacionales, la Policía Nacional, la Asociación de Comerciantes del Cremal, entre otros actores sociales. Vamos a hacer un pequeño desfile con los niños, y se han hecho una especie de stand donde la gente va a recibir una conferencia sobre la importancia de la tierra y del agua, de la conservación, uso y manejo. En la jornada participaron niños y jóvenes de la institución educativa, además de los pobladores del corregimiento, quienes recorrieron stands alusivos al cuidado del medio ambiente, entendiendo que el trabajo mancomunado resulta más eficaz para proteger nuestro planeta tierra. Hemos llamado a un Día de Campo, que es una técnica de extensión rural, en la cual se hacen unas diferentes estaciones, y en cada estación se presenta un tema alusivo a la celebración ambiental. Se espera que el público pase por cada una de estas estaciones y obtenga la información y la práctica sobre el manejo de los recursos naturales. En la institución hicimos jornadas pedagógicas junto con los otros cursos para recoger material reciclable para hacer el proyecto del día de hoy. Hicimos varias cositas, hicimos animales de botellas, hicimos un robo en cajas, hicimos un cuadro con papel reciclable, hicimos un stand de representaciones de los países como la Torre Ipé, la Torre de Tixa, el Taco Mahal, cosas por el estilo muy icónicas del mundo de material reciclable. Estos eventos son de vital importancia para fomentar espacios de reflexión en la comunidad, frente a problemas ambientales que el hombre a diario causa a los recursos naturales y que no son ajenos en nuestros municipios. Nosotros estamos en una zona donde tenemos demasiada agua y en la cual hay que cuidarla, entonces pues nosotros siendo el pueblo y los principales y afectados por la misma, entonces estamos en el papel fundamental de cuidarla. Entonces así mismo estamos recogiendo, haciendo jornadas también en el río, que nos queda demasiado cerca y ya que nos pertenece. Nosotros como policía estamos vinculados a través de las especialidades, en este caso el grupo de protección ambiental, haciendo, mostrando una cara diferente a toda la comunidad y enseñando, educando a la comunidad en la importancia de preservar nuestros recursos naturales, de tener una educación ambiental, de proteger toda la biodiversidad y de conocer nuestra fauna y la riqueza que tenemos los vallecaucanos en tema ambiental. Desde hace más de 40 años se celebra el Día de la Tierra, cuyo objetivo es la protección de la fónil flora que nos rodea. Por ello la CBC participa como una forma de crear conciencia de los problemas de contaminación, la conservación de la biodiversidad y diversas preocupaciones ambientales del planeta. La CBC ha sido un punto de apoyo importante porque, además de participar activamente, también participa de otra manera, aportando un pequeño fondo para que hagamos las actividades aquí en el Cremal. Si usted desea conocer más cómo fue la celebración del Día de la Tierra en el Cremal, comuníquese al teléfono 245-0515 de la CBC en Dagua. La gobernanza forestal en Colombia busca modernizar la gestión y administración forestal con sistemas más efectivos de control y vigilancia. Asimismo busca reducir la ilegalidad y promover la gestión forestal sostenible. Porque nuestros bosques deben ser aprovechados responsablemente, compre madera legal. Hacerlo es un hecho de paz con la naturaleza. CBC. Comprometidos con la vida. El 71% de la superficie del planeta es agua, pero solo el 2,5% es dulce. De ese 2,5%, el 70% está congelada en los cascos polares y el 30% restante está en aguas subterráneas y humedad del suelo. Si es tan poca, ¿por qué la estamos desperdiciando? Toma conciencia. Cada gota cuenta. CBC. Comprometidos con la vida. Cuentos verdes. Presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca. Comprometidos con la vida.